Y las sombras ya sonaron este rey Y mi antiguo de cinco años Vienen porque te mueres por si Por el juramento que hice ante mi rey Y la luz sagrada Defenderé mi puesto Sin importar nada Quien ahora viene a acabar con todo En un momento fue mi alumno Fue mi aprendiz Hubiese dado vida por él Ahora no entiendo ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Todo lo que sabía se conseguía Mi fe en él siempre fue fuerte Jamás pensé ¿Qué sería corrupto ante el poder de las sombras? Pero ahora Solo queda mantener visible Y enfrentar a quien un día fue casi un hijo para mí Hoy si caigo la luz millará la paz y la gloria eterna Porque soy el martillo de la justicia ¿Cuál es el destino del orden? Les envío el poder de la luz sagrada Y acompáñenme en esta última batalla Por el gallo Por mi rey Por la alianza Por el gallo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!